Bueno, compañeros, ¿cómo les va? Creo que empezamos con el bien derecho. Yo que soy surdo. La experiencia de Unión Ciudadana nos mostró la líder política y la estatura que tenía la expresidenta cuando sola, contra todos los medios hegemónicos dominantes, contra todo el aparataje judicial que intentó de todas maneras sacarla del juego político porque lo que querían ellos no era meter la presa, querían sacarla del juego político. Pero no pudieron. Y sobre todo no pudieron porque también los que quisieron rascar la lata que fueron Randazzo y Massa, Massa que ya se había hecho un partido aparte anteriormente pero intentó seguir limándola y Randazzo, el que se quería hacer el gran hacedor de los logros justicialistas, de los logros con China, cuando la que había hecho realmente los tratados con China, con Gigi Ping era la compra de los trenes y la gran hacedora, compañeros, la gran hacedora de la tarjeta SUBE, que es un ejemplo que Brasil nos quiere imitar a nosotros porque es impresionante, porque es un sistema donde el colectivero no tiene que estar manejando ni dinero, ni dinero, solamente la maquinita y podés tomar el colectivo. Entonces la tarjeta SUBE, la hacedora fue Cristina. Entonces no la pudieron sacar del juego. No la pudieron sacar del juego. Y las apostillas son las siguientes. No puede ser que el escrutinio esté hasta las 4 de la mañana. No puede ser, no puede ser, no puede ser que lleve 7 puntos a las 2 de la mañana y después se esté bajando considerablemente y como nosotros nos dábamos cuenta que las proyecciones se guían y faltando 5% le mandan el mensaje a los data enter de que corten la votación. No, no puede ser. Ahora, nosotros vamos a ganar la elección porque se va a comprobar. Y se va a comprobar también en octubre, por eso el trabajo que tenemos que realizar nosotros es muy importante, que no solo se ganó acá, se ganó en varios lados. Por eso ellos intentan instalar triunfos que traten de limar a este nuevo proyecto, este nuevo inventivo que fue Unidad Ciudadana, como por ejemplo otro que se quiere apoderar de la victoria que es Urtué. Nosotros estamos ante la política nueva, la de ideas, la de fomentar proyectos, la de seguir transformando y que la gente esté mejor, la de que los logros que se hicieron, con el 97%, vuelvo a repetir, como lo dije muchas veces, de la cobertura jubilatoria sigue estando y el mayor nivel de cobertura de valor de Sudamérica. Entonces, yo creo que tenemos que estar contentos en eso. Y yo creo que el gran perdedor es Macri, que tiene que estar muy preocupado por varios motivos. Tiene un desaparecido, Santiago Maldonado, un muchacho que fue a protestar porque realmente veía que las tierras que son de los pueblos originarios las estaban usurpando y por eso se lo chuparon. No solo se lo chuparon, lo torturaron y se lo chuparon. Y ahora esperemos que aparezca, esperemos que aparezca Santiago Maldonado. Con vida. Con vida, obviamente, con vida. No importa, que aparezca con vida. Y la otra cuestión es que la justicia es otro de los factores, otro de los poderes que se tiene que ayornar. Porque les quiero recordar que para ser integrante del Consejo de la Magistratura no necesariamente tiene que ser abogado. Si sos una persona propia, podés integrar el Consejo de la Magistratura. Pero como el resultado les fue adverso, se quisieron llevar puesto con el mantel a todo el mundo. Entonces, compañeros, este fue el primer paso, el cimiento de esta nueva vía que está proyectando con unidad ciudadana. No pudieron, no van a poder, y seguiremos intentando, de acá hasta octubre, seguir aunando esas voluntades que las engañaron. Las engañaron absurdamente, porque se sabe que todo este logro que se obtuvo fue gracias a la expresidenta Cristina Fernández. Gracias, compañeros.